Bien, ahora nos quedamos en la 7, no sé, bueno, habíamos dado mil vueltas al tema de esto, ya no me paro mucho, diferenciar la interrelación de tener prerequisitos, la interrelación de ser prerequisito en la reflexiva NM. La cuestión final, entonces, ¿qué pedía? Pues pedía conjugar las dos. Por un lado, tenemos aquí explicada cómo serían los módulos con su número de prerequisitos, entonces, contaríamos los prerequisitos o asterisco, esto daría igual, el tema es que agrupamos aquí, espera, esto no sé si lo dejé yo arreglado, arreglamos, sí, por el módulo, ya había explicado que por el LetJoin teníamos que agrupar por módulos, agrupamos por cada módulo y contamos cuántos prerequisitos tiene ese módulo, sí, el count da igual, el problema es que la interrelación sea la que queremos, que utilicemos en el on, la interrelación que buscamos, en este caso, yo tengo todos los módulos y voy a agrupar por esos módulos por cuando actúan como módulo en la tabla de prerequisitos, no por cuando actúan como prerequisito, aquí hago lo mismo, sigo agrupando por código, pero lo hago cuando está actuando como ser prerequisito de, y cuento todas las filas en las que es prerequisito. La clave está en diferenciar este on y este on, porque representan cada una de las dos interrelaciones distintas. Vale, entonces, a la hora de juntar los dos, simplemente hago, este es uno de los LetJoin, el primero, y este es el otro de los LetJoin, el segundo, y cuento para cada uno de ellos. Realmente, lo importante no es la columna que estoy contando, si no me equivoco ahora, esto debería devolver lo mismo, si pongo aquí, por ejemplo, asterisco, lo importante es que lo haga con P1 y con P2, o sea, aquí estoy contando en la tabla que saco en prerequisitos cuando lo relaciono con la primera interrelación, y aquí cuento con P2, que es cuando lo relaciono con la segunda interrelación, entonces, realmente son como estas dos separadas, pero juntándolas en un único resultado, nada más. O lo mismo, también podría juntar, tener estas dos por separado y hacer un Join entre ellas. Y esto, pues, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque si le tienes un trozo, ya lo debería ser utilizado. Bueno, sí, pero a lo mejor lo dije malo, de que con asterisco funcione, antes funcionaba, cambiaba los asteriscos y ya no, bueno, claro, no, asteriscos, no puedes hacer asterisco de cada, tienes que elegir alguno, pese a todo, de cada una de las tablas que sacas, entonces, bueno, nada, lo lógico es contar la otra que realmente es lo que estás contando. Los distintos módulos por cada prerequisito y los distintos prerequisitos por cada módulo, en cada caso. Lo que pasa es que los prerequisitos los cuentas en P2, que es cuando has unido por el módulo, cuando la interrelación es el ser módulo, y por tanto ser prerequisito. Y los módulos los cuentas cuando la interrelación es, o sea, P1 aquí, P1 aquí, cuando la interrelación es ser prerequisito de, o sea, tener módulos de los que es prerequisito. ¿Alguna duda de esta? ¿Más o menos claro? Bien, voy a abrir mientras también, miradla si quieres, voy a... Vale, para tener aquí el modelo relacional otra vez. Entonces, pues eso, una interrelación, la otra. Lo que hay que tener claro es eso que repase el otro día, volver a revisarlo de las NM y tal. Para quien tenga dudas, os recomiendo otra vez el volver a ver el vídeo en el que explicaba, con aquello de la biblioteca y los libros, cuál sería la diferencia cuando tienes una 1N, cuando tienes una NM en las consultas. Esto es lo mismo, pero aplicado a reflexivas. Y lo otro que os sugería era, en el eje de los ejemplos de clase, cuando hablábamos de los supervisores, que teníamos una 1N, intentar cambiarla para que sea una NM, para que un empleado pueda tener varios supervisores, y revisar qué consultas fallan y corregirlas. Si hacéis ese proceso, probablemente, pues esto sería lo mejor para entender bien esta problemática y que quede claro. Vale, paso al siguiente. Vale, voy a dejar la 8 para el final, que es donde hay más debate. Vamos a hacer la 9. 9 y 10 que están relacionadas. Vale. A ver, estas son las complicadas, las 3 que quedan. Profesores que tengan menos de 18 horas lectivas semanales, esto es porque es el mínimo de horas lectivas semanales que tenemos asignadas, en principio, con el número total de sesiones que tienen, o sea, mostramos esas sesiones que tiene cada profesor, y nos quedamos solo con los que tengan menos de 18. Eso ya suena a, primero totalizo y luego me quedo con de eso que he totalizado con una condición, o sea, un hubbing, una agrupación y luego un hubbing. Y el número de módulos que imparten esos profesores. Bueno, vamos a ver, entonces, hablamos de profesores, profesores, vale, lo del nombre completo ya lo habíamos hablado, ya lo voy a copiar de aquí. Entonces, de esta manera tenemos hasta aquí nombre completo de profesores, esto está explicado en la clase anterior. Nombres completos de los profesores. Bien, para saber ahora, quiero saber el número de sesiones lectivas semanales que tienen. Ahí creo que hablaba de horas lectivas semanales, ya me lo habíais preguntado, que no hubiera confusión, me refería por horas a sesiones, que en este caso, en los institutos, en los IES, como es este, las sesiones son de 50 minutos, en vez de una hora puede llevar a confusión. Pero bueno, no había que hacer el cálculo, nadie lo hizo, sino también estaría bien, no pasaría nada. Sería eso, dividir entre 50 y multiplicar por 60. O al revés, nunca me acuerdo. Vamos a ver. Con el número... Entonces, para saber el número de sesiones lectivas semanales, ¿dónde las tenemos? Las sesiones son estas, las sesiones semanales. Entonces, cada profesor tiene... Lo que hay es que ver los módulos que tiene cada profesor en esta tabla y agrupar por profesor para tener las sesiones. Entonces, haremos un join con módulos ciclo, como siempre, on, pues, mcprofesor igual a p.id. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado, porque en módulos ciclo hemos visto, si venimos aquí, ¿no?, que profesor puede ser nulable. Puede haber una asociación de módulos con profesor que no tengan profesor... O sea, puede haber módulos que no tengan profesor asignado. Entonces, en este join perderíamos a esos profesores. Al hacer este join, al hacer este join con profesores y módulos ciclo, si es un inner join, voy a perder todos los profesores que no tengan asignado ningún módulo. La duda es, ¿los profesores que no tienen ningún módulo pueden ser de los que se me piden? Sí, porque los que no tengan ningún módulo van a ser los que tengan cero sesiones letivas semanales que son menos de 18, son los que no tienen asignado nada. Te espero que lo entiendas. Entonces, en principio voy a hacer un let para tener a todos los profesores con las horas que tienen. Sí, dime. ¿Hace alguna diferencia poner p.profesor primero? ¿Dónde dices? En el ONG. ¿P.ID primero? Sí. No, una igualdad, esto es como matemáticas. La igualdad es intercambiante. De un lado no importa el orden. No, pero eso no tiene que ver con el ONG. El ONG es intercambiable. Lo que no es intercambiable es esto. Esta consulta ahora mismo me va a dar todos los profesores, ¿no? Y ahora me los está duplicando porque aún no he agrupado, ¿no? Porque el que tiene varios módulos aparece duplicado. Esto me da ahora, pues, 48 resulta. Vale. Esto, lo de siempre. Esto es equivalente a... Yo puedo hacer, y ya lo decía el otro día. Esto es un proceso automático. El outer join, el left y el right es lo mismo. ¿Cómo convertiría esto en right join? Yo puedo cambiar el left por right join. Y lo único que hago es, lo que está a la izquierda ahora tiene que ir a la derecha. Y lo que hay a la derecha pasaría a la izquierda. Estas dos consultas son idénticas. Vale, pero el ONG lo puedo cambiar en ambas. Puedo cambiarlo, no puedo... Yo puedo hacer aquí PID igual a MC profesor arriba y aquí también. Es el right o left se refiere a cuál está a la izquierda o a la derecha de estas dos. ¿Cuál está en from y cuál está en left join? Bueno, el from se refiere... El from, digamos, que agrupa todo esto. Vale, el from es el conjunto del left join. Vale, lo puedes entender así. De hecho, normalmente la sintaxis extendida... Bueno, el criterio de estilo típico de SQL más bien separa... Es más bien algo así. Pero bueno. Entonces, profesores, left join... De profesores, hacemos un join con módulo ciclo bajo esa condición. Y hacemos un left join para que priorice y se quede con aquellos que no están referenciados, los de la izquierda. Y aquí hago un right join porque se queda con los de la derecha. ¿Claro? Ok. Bien. Seguimos. Entonces, ahora se han añadido duplicados. Básicamente los que están duplicados son los que tienen varios módulos. Los que aparecen solo una vez probablemente sean los que no tienen asignado ningún horario. Tienes que poner grupa y PID o P... Correcto. De nombre. Agrupo por qué? Por profesor punto ID. ¿Podría agrupar por nombre? Como estabas sugiriendo, habría alguna diferencia. Si agrupas por nombre... Solo por nombre podría haber varios profesores con el mismo nombre. Y si agrupas por la concatenación... También. También podría haberlo. Entonces... A curarse en salud, las claves están para eso. Agrupamos por ID mejor. Vale. Agrupo por ID. Los duplicados ahora desaparecen... Deberían desaparecer porque no están desapareciendo. Ah. Let's join tal... Ah, el punto y coma. Me quedó ahí un punto y coma. Entonces el grupo ahí nos estaba... Vale. Ahí se... Tal. Se agrupan. Y entonces al agrupar, quiero totalizar. ¿Qué hago? Algún count. Count. Pues... Asterisco. Podría hacer directamente... Lo que quiero contar son los módulos. Sí, bueno. Count asterisco. Vale. Entonces tengo aquí... Ah, perdón. Count asterisco no. Que estoy diciendo yo. Esto sería el número de filas en que aparece... Bueno, sí. Esto sería el número de módulos que tiene cada profesor. Asignados. Con una salvedad porque no me salen los de... Ah, vale. Y los que están a nul me salen con uno. Entonces, bueno. Cuidado con eso. Realmente lo que tengo que hacer... Bueno, iba a empezar... Vamos a empezar por sesiones. Que es lo que estaba planteando. Sesiones. Vale. Y aquí sí que... Que no es un count sesiones. Perdón. Es un sum sesiones. Vamos a sumar las sesiones que hay. Y ahora sí. Entonces. Sumo sesiones. Y veo... Tengo el número total de sesiones que tiene cada uno. ¿Vale? 24. Algunos están a nul. No sé por qué lo pone así. Si intento ordenar. No me está ordenando por sesiones aquí. Bueno. Lo podría ordenar por sesiones aquí. Tampoco se pide. Pero bueno. Sesiones descendente. Y entonces tengo que ponerle un alias a esto. As. Sesiones. Uy. Vale. Y ahí está. 24, 20. Pues son números razonables. ¿Vale? Y todo. Y estos son los que no tienen ninguna asignada. Entonces estarían a cero. Como salen a nul. Y lo que quiero es un número de sesiones. Quiero que donde sale nul pongamos un cero. ¿Cómo hacemos eso? Con el coalesce. Si esto está a nul. Le pongo un cero. Bien. Correcto. Y ahora de todos estos. Bueno. Si hago esto. Ahora ese nul se convertiría en un cero. Salvo que me haya equivocado con algo. Que este espacio simplemente entiendo que. Sí. Efectivamente. Vale. Ya tengo todos los profesores con su número de sesiones selectivas. Podría ya hacer el hubbing. Para quedarme con ellos. Pero vamos a poner con todos ellos. El número de módulos que imparten. El número de módulos que imparten. Ya va a ser. Claro. Vale. Aquí hay una disyuntiva. Con el número de módulos. Cuidado. Depende de si estamos contando. Podemos contar. Hay profesores que van a impartir el mismo módulo en varios grupos o en varios regímenes. Podemos entender que esos son distintos módulos o no. Entonces se podría entender de las dos maneras. Aceptaba las dos interpretaciones. En principio lo lógico es entender que son distintos. En distintos regímenes. Entonces realmente sería un count asterisco. Cada una de las veces que aparece ahí. Serían los módulos. Pero hay un problema porque los que aparezcan una vez a nul. Me estoy dando cuenta. Me los va a contar como uno. Me los va a contar como uno y no como cero. Puedo hacer es. Claro. Cuento. O hago un count módulos. Si hago esto. Sé el número de módulos que imparte. Pero ignorando los duplicados. Módulo. Vale. Con esto sé el número de módulos distintos que imparte. Esta sería una solución. También podría hacer módulos en distinto ciclo. Entiendo que. No. Esto no funciona. El count con dos columnas no funciona. Miento. 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 No es necesario hacer esto. Si hago un count módulo me va a contar todas las fidas donde módulo es distinto de nul. Bien. No va a contar. Lo estoy diciendo mal. No me estaba. No. Si hago esto. Vamos a ver. Yo tengo. Me vengo aquí. Para que se vea. Módulo. Voy a ordenar por módulo. Donde hay reduplicados. O este por ejemplo. Este está en Asir. En Dan. En Dow. Y en Dan. Otra vez que en Dan Adultos. Esto es probablemente. Esto es lenguajes de marcas. Que es la que es común a todos ellos. Entonces. Este está cuatro veces. Si yo hago un count de módulo. Esto me lo cuenta cuatro veces. Porque me cuenta todos los sitios donde no hay nul. ¿Vale? Aunque sea el mismo. No me está. Me los está contando duplicados. Me los contarían. No me los contarían duplicados con distinct. Entonces. Si hago ahora un count. Aquí me va a salir cuatro. Para este. Con lo cual. Este count. Ya tal cual lo tengo. Ahora mismo. Me está contando el número de módulos. De hecho. Si. Los que tienen cuatro normalmente. Tienen duplicados. Es raro que tengas cuatro módulos. Completamente distintos. Me está contando ya. A que. Las personas que dan. Por ejemplo. Pues. Luis. Que os da a vosotros. Os da a contornos. Y lo da tres veces. Lo da aquí. Lo da en Dual. Lo da en Dow. No sé. Lo da por lo menos tres veces. El mismo módulo. ¿Vale? Si quisiéramos que el mismo módulo. Lo contase una sola vez. Tendríamos que poner un distinct aquí. Distinct. ¿Vale? Y entonces. Ahora sí que vemos que algunos se reducen. De todas maneras. El de cuatro. Me genera curiosidad. Turing. ¿Qué tiene asignado? A ver. Un momento. Si quisiéramos comprobarlo. Select. De lo mismo. Bueno. No. Esto mismo. Pero sin el Group By. Si hago este Join. Y pongo. El profesor. Y. El módulo. Para verlo más fácil. Podríamos hacer un Join. ¿No? De un profesor. Si queremos saber que módulos imparte. Bueno. En realidad. Este ya lo tengo. Era la segunda. ¿No? No. No era una la de profesores. Módulos. El tema es que hay módulos. No. Que. Siendo el mismo tipo. Siendo el mismo tipo. Sí. Ahora vemos. Ahora. Vemos. Discutimos también esa casuística. Eh. Vamos a ver. Pero antes de nada. Quería hacer esto. Si hago aquí otro. Eh. No me voy a complicar aquí. No quiero un left. Quiero Join. Módulos M. On. MC. Módulo. Igual a. Código. Where. Eh. Punto. No voy a usar el nombre. Y listo. Alan. Que no hay más Alan. Esto es solo por comprobar. Creo que sería así. Módulo no. Aquí lo que quiero es. M puntos siglas. Podrías ponerle. Eh. Ah. Ah. Bueno no. Que hay Alan Turing y Alan Kay. Y Alan Kay. Eh. Sí que son cuatro. Ah. Por la FCT. Vale. Gestión de. Ah. Vale. Y porque bases de datos. Es que no me cuadraba. Sí. Este es ancho. Eh. Gestión de bases de datos. Es el nombre que tienen así. El bases de datos. Que realmente no tienen ni las mismas siglas. Ni el mismo código. Y este sí que tiene duplicado. Lenguajes de marcas. Por ejemplo. Podemos fijarnos en Alan Kay. Y ver si. Que en ese sí que debería cambiar. Sin el Disting deberían salir cuatro. ¿Puedes cerrar? Con el Disting deberían salir tres. Entonces. Si volvemos a esta. Aquí teníamos. Alan Kay. Por ejemplo. Ahora sale con tres. Si quito el Disting. Saldrá con cuatro. Porque no la tiene duplicada. Efectivamente. Y así por ejemplo. Comprobamos que funciona bien. Y que está bien planteado. Vale. Ahora. ¿Qué me planteabas tú. Armando. Nada. Que había módulos. Que a veces hay el mismo nombre. Y el mismo código. Y el mismo código. Y el mismo código. Y el mismo código. En cada ciclo. Cosa que no pasa. Pues eso. Con lenguajes de marcas. O con bases de datos. O con todo. Primero de edad. Junto con Dao. Pero eso. No sería problema. Déjame pensar. Sí. 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 Vale. Ya. Sí. Sí. Claro. Si quisieses agrupar. Por. Claro. Aquí no me complique. Cuando me refiero. Número de módulos. Que imparten en cualquier caso. A ver. Aceptaba cualquiera de las interpretaciones. En cualquier caso. Efectivamente. Si lo que quisieses fuese agrupar. Por aquellos que tengan. Digamos. O mismo nombre. O mismas siglas. Entonces ya necesitaríamos. Hacer un join con módulos. Entendemos. ¿No? Necesitaríamos hacer. De hecho voy a aprovechar. Que ya lo tengo aquí. Necesitaríamos añadir. Este otro join. Tendríamos que poner el left. Este es otro caso. En el que el left. Se heredaría. Luego lo podemos cambiar. Para ver cómo solucionarlo. Con un único right. Y entonces. En vez de contar módulo. Contaríamos. M. Punto. Siglas. Si yo tengo. Aquí. Tengo la solución que tuve antes. ¿Eh? El problema es que no tengo asignados a los default. Que es donde lo podríamos ver. Algún otro módulo que tenga código distinto con mismas siglas. Creo que no me suena ahora. Sí. Pero los default no los tengo registrados. No sé si lenguajes de marcas. En ASIR tiene también el mismo. Si lenguajes de marcas es el que sí. Y gestión de base de datos cambia el nombre. Entonces no. Me parece que aquí no lo podemos comprobar. Pero se haría así en cualquier caso. Con esto agruparía. Por aquellos que tienen las mismas siglas. Aunque tengan distinto código. Podríamos probarlo asignándole. Lo hacemos. Si queréis. No sé. Podemos asignarle. ¿Hay detrás de distinto? Sí. Si queremos agrupar por siglas. Sí. Sí. La opción de agrupar por siglas. Sin distinto. Sí que no tiene. Sí. Sí que no tiene ningún sentido. Claro. Eso daría lo mismo. De otra manera. Si quisiésemos agrupar por ejemplo. El fold. Fold tiene distintos códigos. Pero quiero agrupar todos los folds. Y que el que da fold. Cuente una sola vez ese fold. Sería así. Necesitaría hacer otro join con módulos. Y este count. ¿Se entiende? Una cosa. ¿Cómo haces en the Viver. Para que un script. Sepa contra qué base a dos script. ¿Es que lo estoy utilizando? Aquí. Aquí defines la conexión. La base de datos con la que te conectas. Que se la estamos poniendo siempre a mí. Por ahora aquí. No hemos tocado más que MySQL. Veremos como. Ahora nos pasaremos. Probaremos Postgres. Y aquí defines la base de datos dentro de ellas. Tú aquí tienes. Tienes que refrescar. Eso sí. Tú aquí tienes todas las bases de datos que tienes. Acordaos siempre del tema de refrescar habitualmente. Cuando cambiéis algo. Entonces yo selecciono localhost. Como conexión. Que es esta. Y aquí dentro puedo seleccionar las distintas bases de datos que tenga. Vemos que las llama. Esquemas. ¿No? O catalog. Son palabras. En MySQL significa lo mismo. Esquema que base de datos. ¿Vale? Ya veremos que en Postgres no. Vale. Claro. Hasta aquí. Ya que estamos. Ya que he hecho esta. Ahora la voy a dejar aquí añadida. Ah bueno. Y una cosa. Lo importante. Ya tengo el número de sesiones. Pues me piden solo las de aquellos que tienen menos de 18. O sea. De aquí para arriba no. Con lo cual tendría que hacer aquí un. Having. Sesiones. Menor que. 18. Ahora ejecuto. Y voy a eliminar a todos esos hasta el 7. Y me falla este sesiones. Por algún motivo. Igual simplemente es que el order by va después. Sí. Solo eso. Entonces eliminé los de más de 18. Ojo. He eliminado a Alejandro Vidal Domínguez. Porque hay. Porque esto ya habíamos visto que era uno de los duplicados que salía con el. Con el Unique. Entonces. Que este. Que estaba registrado dos veces. Entonces claro. Aparece Alejandro Vidal Domínguez con cero sesiones. Realmente lo tenemos. Con más de 18 también. Y lo he eliminado por el having. ¿Vale? El order by no haría falta. Sería esto. Entonces. Y esta solución. Que es la que propone Armando. La voy a añadir aquí. Como variante. Para que quede ya guardada. Aquí ya pongo. Que me valdría con Distinct. Si se cuenta el mismo módulo. Una sola vez. ¿No? Lo que hablábamos antes. Por ciclo regímenes. Y. Voy a añadir esta. Perdón. Que dejo. Dejo aquí esto. Para que quede esa casuística que le anteabas tú. Que es interesante. Y habría que. Sería interesante probarla con los profesores de FOL. Porque ahora no. Pero ahora sería un cambio. Que daría un poco de trabajo. Para no perder el tiempo. Ahora tampoco lo hacemos. Yo creo que está bastante claro que sería esto. Si quisiera. No. vale, así queda más completito para quien quiera estudiar y profundizar en esta base de datos o para cuando la amplíen posteriores años ok, clara la 9 si que dije que iba a comentar lo del left join y el right join esto es lo que decía aquí estoy haciendo profesores con módulos ciclo y seguidamente con profesores, por ejemplo tenemos que diferenciar los casos en los que hago eso porque aquí yo estoy haciendo un left join en el que digamos, cojo todos los profesores hago un left join desde aquí aquí todos los profesores con los datos de aquí los tengan o no left join entre profesores y módulos ciclo bien, y ahora para esos módulos ciclo quiero comprobar sus siglas entonces hago otro join con esto aquí no necesitaría un left join pero lo hago para no perder los que se pusieron aquí cuando estos atributos se ponen a nul por el left join de aquí o sea, los profesores que no están presentes en módulos ciclo estas columnas las van a tener a nul entonces, para no perderlos cuando empalmo módulos al lado tengo que hacer otro left join aquí vale, esto es eso lo llamo left join yo lo llamo, digo, heredado he usado otra palabra que me gustaba más ahora no me sale como lo queráis llamar no sé si tiene alguna terminología concreta este concepto ¿y cuándo no puede ser? ahora voy a eso esto se entiende podríamos probarlo si queréis podríamos hacer vamos a simplificar un momento vamos a hacer una prueba de simplificar eso select voy a poner solamente bueno, el profesor esta parte la voy a copiar igual porque ya lo tenemos claro el nombre del profesor ¿vale? el nombre del profesor lo mismo esto va a ser igual pero no voy a agrupar voy a buscar algo que no quiera que no quiero agrupar ahora voy a poner simplemente entonces mc voy a poner no, voy a poner el id del profesor p.id mc.profesor las claves mc.modulo y m.id vale, vemos que son las claves que voy llevando que voy moviendo de un lado a otro bueno, moviendo las que estoy utilizando en las interrelaciones ¿no? si yo hago esto vamos a ver que sucede a ver si se entiende me falla m.id m-id es código bien vale, yo he juntado estos son los id de los profesores ¿no? el primer punto serían si veis que se entiende mejor con nombres o así decídmelo hago la modificación que consideréis que ayude a entenderlo entonces tengo los id de todos los profesores y al lado tengo esto tengo el profesor y ahora estoy en la tabla en módulos ciclo fijaos que esto y esto tienen que ser iguales porque es lo que exige esta interrelación que p.id p.id sea igual a mc.profesor vale si yo quito el left join aquí siempre van a ser iguales estrictamente desaparecen los nules esto es un inner join pierdo aquellos profesores que no estén presentes en la tabla mc porque no cumplen ya esta condición la condición de la interrelación ¿vale? ¿si? ok entonces si añado el left join los vuelvo a tener poniendo a nul la columna que es de mc ahora tengo todos los profesores por eso p.id esto es importante cuando decíamos aquí ¿por qué agrupamos? por m código y no por p.requisito porque p.requisito a veces si va a ser nul aunque tengan que ser iguales como hay un left join no van a ser iguales esta parte a veces va a ser nul por eso tengo que agrupar por la clave primaria y no por la clave foránea cuando la clave foránea puede ser nulable cuando no es nulable o es un inner join son intercambiables aquí volviendo a donde estaba aquí ¿vale? entonces ahora he añadido estos nules que son los de mc y lógicamente todo lo que está en mc que también es módulo también para todos los que el profesor está nul para módulo está nul si no se cumple esta condición todas las filas que saco de mc o sea estas dos y cualquier otra que saque va a estar a nul ¿vale? en cuanto no se entienda paradme ya que estoy pues ya que estamos de repaso y así explico todo bien entonces ¿qué sucede? que yo cuando hago después el segundo join módulos mc igual a mcod mc módulo igual a mcod aquí ya estoy metiendo esta fila ya viene de la tabla módulos esta es de mc entonces ¿qué sucede? misma condición que esto tenga que ser igual a esto si yo solo hago un join aquí no me haría falta porque digamos que todos los módulos voy a asumir que están presentes en módulos ciclo creo que de hecho el diseño lo obligaba si tengo aquí un mínimo uno entonces puedo asumir que si no haría falta porque módulos ciclo esto podría ser un join pero ¿por qué hace falta? porque si hago esto ahora vuelvo a perder también los nules de mc y esos nules de mc los metió el primer join el primer left entonces para mantener los nules que añadió este left tengo que poner otro left aquí pero hay otro ¿se entiende? para que estos nules de aquí se comporten aunque no son una clave foránea bueno son una clave foránea anul igualmente ¿no? bueno por el mismo motivo simplemente extiendo este left esto se podría hacer de otra manera esta misma consulta yo podría hacer aquí invertir yo puedo hacer dejar esto como un join pero hacer este primero entonces quito profesores de aquí a ver que me entere vamos a ver lo que hago es módulos ciclo hago módulos ciclo join módulos con esta condición aquí solo hago un inner join y ahora después es cuando hago profesores y hago un right join con profesores con esta condición vale entonces esta es equivalente a esta y en esta no necesito dos outer joins porque la parte outer join es la segunda entonces la primera la hago primero y luego la utilizo entonces fijaos que tengo el mismo resultado no cambia nada pero no tengo que extender nada ¿por qué? porque efectivamente esta relación puedo hacerla con inner join entre estas dos lo que tengo es que hacerla antes y es después cuando hago de estas dos ya unidas las uno las uno las combino con profesores y ahí es donde hago el outer join porque el outer join yo lo hago aquí el problema es que si hago primero el outer join y luego tengo que combinar con otras tablas donde no sería necesario tengo que extenderlo porque ya he introducido nules en la clave en la clave foranía ¿cuándo no haría falta esto? si entendemos esta situación de aquí ¿hasta aquí se entiende? sí, prefiero esta esta segunda la primera ah, la primera bueno eso como sea más cómodo pensarlo hombre bueno, yo prefiero la segunda para evitar y tener claro pero depende a ver, va a haber casos que claro, a lo mejor haces cuatro o cinco joins y la cosa ya cambia y ahí ya pero bueno también te digo cuando empiezas a tener cuatro o cinco joins yo ahí utilizaría with y haría primero subconsultas y iría limpiando los poquitos vaya por dios ahora decía vamos a ver ¿cuándo no sería así? fijaos aquí hice un left join de aquí a aquí y tuve que mantener el left join para al unir módulos si yo hago primero un join como ese pero el siguiente join que necesito no es de módulos ciclos sino es profesores con especialidades ahí esta relación no está vinculada con la que yo hice de aquí a aquí fijaos esta va de aquí a esta tabla y aquí ha introducido nules y como ahora hago un join de esta segunda tabla de la tabla en la que introduje nules con el primer outer join tengo que mantener el left por aquí pero si el segundo join es otra vez de la primera tabla es independiente ese ya lo pienso por su lado que es un poco lo que nos sucedía en la 7 en la 7 hago módulos compra requisitos una vez y módulos compra requisitos otra vez realmente son lo que he dicho son como dos independientes juntas hago dos left joins porque necesito dos left joins este left join no viene de aquí ni viceversa son independientes vale vale esto entonces lo bueno me da pena borrar esto pero bueno si no se vuelve a explicar es que si no ya no me cabe ya son demasiadas cosas puestas en el examen borro eh vale a ver venga voy a añadir aquí al final yo prefiero que sea largo todo comentado porque después cuando voy a amarrenar me quiero preguntar ¿qué le va a pasar? ¿sí no sé? ¿sí no sé? ¿sí? si no sé Lo voy a definir así Vale Y queda ahí a modo de ejemplo Esto al final Y este comentario sobra Vale Ok, queda eso ahí al final Vale Pasamos a la 10 entonces Vale Esta es una extensión digamos de la primera Vamos a empezar con ello De la primera no, de la 9 Igual que en la primera preguntamos Los profesores que tienen menos de 18 No, los profesores tienen que tener asignadas entre 18 y 21 sesiones Aquí puse horas Voy a corregirlo también Para que quede esto Vale Dennis Ritchie por cierto el creador del lenguaje de programación C Luego os enseño un meme Vamos a ver entonces Ciclo Yo por ejemplo aquí tendría que revisar Si eso que pides ya está en la tabla de módulo Claro, pero a ver Desde el principio yo os doy el diseño para que se vea aquí Entonces vamos a entenderlo aquí Yo tengo el ciclo, régimen, módulo Está todo relacionado aquí Esta es la tabla central La de relación, la eternaria Entonces, sesiones y sesiones semanales Siglas no lo está Es lo que tenemos que ver de donde lo sacamos Sigla va a estar en módulo Ya podemos ir poniendo los alias en previsión de lo que vamos a hacer después Otra forma de plantearlo Yo suelo empezar por el prom Pero podéis empezar así Entonces tenemos MC ciclo Además nos vale ya Porque el ciclo no pido que consultéis la tabla de ciclos Porque ya la clave de ciclo ya es clara Los ciclos no me puse a meterle el código normal Sino que le llamé La clave de los ciclos ya son sus siglas El régimen está en MC Ahí no hay duda Siglas está en M Ahí sí que voy a necesitar la tabla módulos Y sesiones vuelve a estar en MC Vale Pues ya estaría Régimen y siglas Del módulo Vale, entonces necesito que Módulos ciclo Que es MC Lección con módulos Vamos a empezar con módulos M La ¿Dónde El Siglas ¿No? O sea, el siglas del módulo está igual a siglas del módulo No Las claves Tienes que venirte Tienes que ver cuáles son las claves La clave del módulo El código El módulo tiene un código Con la llavecita Esa es su clave Que referencia a módulo El criterio es bastante claro Entonces la clave foránea es módulo Si no, aquí ya te puedes ir al script Y comprobarlo en el script de creación ¿Dónde está la clave foránea? Esto es siempre lo de No tenía ya abierto creación No File Abrimos un momento Para revisar Que nunca está de más Examen 2D Creación El módulo Módulo No No, es aquí Módulo Referencia a la tabla módulos A su columna código Entonces esta es la clave primaria En módulos Y esta es la clave foránea Aquí Que forma parte de la clave primaria De la tabla de relación ¿Vale? Es una tabla ternaria un poco especial Porque introduce lo del régimen Realmente no sería una interrelación ternaria Sino que cobra entidad Desde el momento Que metes el régimen Como parte de la clave primaria Pero bueno Volviendo a Entonces aquí Vale Entonces necesitamos esto M código Bien Con esto ya tendríamos Lo básico Tengo ciclo Régimen Siglas Y el número de sesiones que tiene Ahora bien Necesito Left o Right Join Decías tú Left Join Left Join ¿Por qué? Módulos ciclo Tiene las claves foráneas Un Left Join Ahí no tiene mucho sentido Podría tenerlo un Right Si quiero todos los módulos Aunque no estén presentes En la tabla Módulos ciclo Lo que pasa es que asumo Que todo módulo está presente En la tabla Módulos ciclo Porque aquí hay un mínimo uno Todo módulo tiene que estar Asociado a un ciclo Al menos Si no No tiene sentido No tiene sentido almacenar módulos Que no se imparten En ningún ciclo Ni en ningún régimen Lo había pensado En módulos Al revés Como Right Si Pero aquí en principio No tiene sentido Con esto ya tengo Ciclo, régimen, siglas, sesiones De todos los módulos Bueno De todos los módulos De todos los módulos En este caso Pero bueno De todos los que están presentes En MC Bien Y ahora La cuestión es Me quiero quedar de estos Con aquellos que No están asignados A ningún profesor Primero ¿Dónde? Puede Eh Eh Clave profesor ¿Hay algo que está Clave profesor? Algo así ¿Vas bien? MC punto profesor Profesor O algo así Correcto Claro La clave foranía de profesor Es nul Esta Que es la que referencia a profesores Y esta sí que puede ser nul Precisamente Como habíamos visto Aquí también Profesor es nulable Los módulos que no están asignados A ningún profesor Son los que tienen profesora nul Correcto Entonces Me vengo aquí otra vez ¿No? Donde Profesor Is nul ¿Vale? He dado un paso más Estoy ahora en Todos los módulos Que no tienen profesor asignado ¿Vale? Antes tenía Todos los módulos Aquí Tenía 54 Ahora me he quedado Con 20 y algo Con los que no tienen Profesor asignado 21 ¿Vale? Y de esos Ahora quiero quedarme Con los que pueden asignarse A Dennis Ritchie Sin superar las 21 sesiones Para eso tengo que ver ¿Tiene trampa? Y Dennis Ritchie Ya tiene sesiones asignadas Que No van a hacer un Que Tengo que comparar Con las sesiones Que tiene Dennis Ritchie Claro Tengo que ver Cuantas tiene Y sumar Entonces Lo que tengo que ver Es Por un lado Cuantas sesiones Tiene Dennis Ritchie Podría hacer un width También Vamos a hacer eso En paralelo Y ahora vemos Como lo unimos Sesiones From Y aquí tengo Módulos ciclo Que Un join con profesores Esto lo hicimos Esto es lo que hicimos Esto realmente es lo del anterior Estos son los que tienen Menos de 18 Ahora En vez de los que tienen Menos de 18 Lo que quiero son Las de Dennis Ritchie Pero este join Es igual Vale Tendría que hacer El left join Si quiero garantizar Que Dennis Ritchie No perderá Dennis Ritchie En caso de que tenga 0 Entonces Yo hago aquí Estos sesiones De los profesores Where P.nombre Igual a Dennis Claro And P.apellido Igual a Ritchie Correcto Correcto Apellido Uno Igual a Pues Ritchie Bien Con esto Yo sé Y agrupando Igualmente Cojo Agrupamos Agrupamos Por el profesor Por P.id Lo que habíamos hecho antes Igual que aquí Es el mismo Groupby Mismo razonamiento Que expliqué Para el anterior Para el 9 La clave primaria No la clave foránea Por ser estrictos Por lo del led Que ahora pensamos Si hace falta o no Porque realmente Bueno Podríamos entender Que Dennis Ritchie Podría tener 0 Entonces mejor Hacer un led Join Y ahora Lo que tengo que hacer aquí Es lo mismo que está aquí El count En este caso lo tengo con siglas El count que está aquí El count de módulo No, de módulo no Perdón El coalesce De suma sesiones Sesiones Pues esto mismo Vale Entonces Lo que hago Es esto Como número de sesiones Y ahora No, ya estaría Y ahí tengo Estas son las Tiene 16 Sesiones Entonces ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Dime ¿No puede sumar Tiene el grupo? Sí, es cierto No necesito agrupar Porque ya estoy preguntando Por un único profesor Claro No agrupo No tengo que agrupar Porque no estoy Juntando todos los profesores Ahí me colé Ya es solo este profesor Entonces hago La suma De todos los registros Que hay Y esto va a dar lo mismo Sigue dando 16 Bien visto Sí, ahí me despistaba Vale Entonces Ya sé que son 16 ¿No? Vale Entonces Para que Pueda asignársele De estos módulos Que tengo aquí Que son todos los módulos Que no tienen profesor Tengo que ver Cuáles les puedo asignar Sin que superen Las 21 sesiones Entonces esto podría ser And Sesiones O MC sesiones Vamos Que esas sesiones Podríamos decir Más Las 16 Que ya tiene Sea Menor o igual Que 21 Por ejemplo Este 16 Sería Este 16 Claro Ahora En este 16 Metemos esta subconsulta Lo estoy haciendo por partes Para que se entienda Pero el resultado Serían estas Fíjate Pues básicamente Las que quiero son Las de 4 Por ejemplo Porque Con Espera No Aquí algún número me colé Dijimos que tenía 16 Si Con 16 Y 4 Tiene 20 No supera las 21 Con 16 Y 2 Tiene 18 También le vale Vale Todas las que Le valen En este caso Para bien habría que Comprobar también Que fuesen Bueno no Pido todas aquellas Que le sirvan Para completar su horario Aunque al completarlo Aunque Aunque pueda ser Aunque pueda necesitar Más de una Quiero decir Que no hay que comprobar El mínimo No hay que comprobar Que supera las 18 En este caso Como ya tiene 16 Y no hay módulos De menos de 2 Ninguna se quedaría Pero si Si fuese otro profesor Que tuviese 5 horas asignadas Quiero Todas aquellas Que tengan Hasta 16 Sesiones Que serían todas Vamos Todas las que Serían todas las que No estén asignadas Esto es básicamente Si el profesor Quiere mirar Cuál es El listado De posibles opciones Que puede coger Para completar su horario No tiene por qué ser una sola En cualquier caso Aquí por ejemplo Ahora pues podría Abro paréntesis Cierro paréntesis Y aquí le enchufo esto Ah se me coló un 1 Sí Vale Serían estas Queda lo mismo Lo podríamos hacer un poquito más Que básicamente es lo que tengo aquí Le pongo De sesiones de aquí Vale Aquí de hecho Ni siquiera Me complique con lo de Left Join Que para bien también Podría ser necesario Voy a dejar esta nueva versión Ya que La acabo de Ya que queda en el vídeo La voy a poner tal cual La tengo aquí Hombre Quedaría un poco Por elegancia Igual si que haría Pues si es que Esto más esto Sea menor que 21 Lo voy a dejar así Realmente quizás sería más correcta Eso Con el Left Join Y tal Para considerar Que lo pudiesen usar Profesores que tengan cero Pensad Pensad que luego Esto por ejemplo Cuando lleguemos ahora Procedimental Podremos coger esta consulta Y meter aquí Una variable Y aquí otra variable Que sean inputs De una función Y entonces tengo una función Que para cualquier profesor O con un ID Vamos O con lo que sea Para En función del profesor Que le metas Te dice Que opciones tiene Vale Voy a dejar esta aquí Esta es lo mismo Cambiando el 21 de sitio Vamos Para tal Y luego había esta Que esta se la copia A algún alumno Que también era otra solución válida Que viene siendo parecido Viene siendo MC Profesores Null And Bueno No Esta es la misma Esta es la mía Es la que acabo de hacer yo Solo que con un join Sin el seller De hecho voy a quitar esta de aquí Casi Lo único que invierte Es que en vez de MC sesiones Más Si que queda más bonito Hacer La subconsulta Más MC sesiones O sea Sería coger esto de aquí And Esto Más esto Y menor o igual que 21 Y menor o igual que 21 O sea La subconsulta Más Las sesiones Igual que 21 Vale Da lo mismo Que pues si Casi voy a quitar esta Y dejo esas dos Más o menos Claro que Vale Pues a ver Vamos a la 8 Que era la de la discordia Entonces O a ver A ver Como decía ¿Tú lo hiciste? Con un with Para 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 Esto lo metes En un with Vale A ver Vamos a hacer eso Vamos a hacer Por ejemplo Esa opción With Sesiones Richi Sesiones Profe As Estos son Las sesiones Del profesor Que buscamos Vale Y ahora Hacemos Lo demás Vale Ah bueno Que también se podría hacer Pero tú dices Hacer aquí Un join Con esta Si Bueno Yo me había dicho Que era Lo mismo Con esta sesión Yo dije Un join Con el azul Ya Ah vale Ya me suena así Vale Tenemos Esta A ver Déjame Recordar Que me sitúe yo Donde Profesor Es nul De hecho Casi podemos Meter incluso Esto Antes A ver Bueno Da igual Vamos a ver Sí Esto de aquí Vale Tengo aquí Todos las Todos los módulos Con sus sesiones Y tú dices Y tú dices Hacemos un join Con sesiones Profe Ah vale Sí Ya entiendo Sí Código Hago producto Cartesiano Con sesiones Profe De manera que Básicamente A todas Estas filas Le pongo Aquí a la derecha Al lado El número Que sale de aquí El alias Porque es que Alias va a dar error ¿Cómo? Hay dos que se llaman sesiones El de Sesiones Profe Ah sí No pero A ver Espera No pero esto ya se me hace sesiones Y esta sería Otra cosa Buenas Vale Ahora lo veo Si hace falta lo cambio ahora Entonces Hago Producto cartesiano Ah vale Ya entiendo Sí efectivamente Que va a ser SC La voy a llamar Y entonces tengo También tendría SC sesiones Pero no quiero eso Lo que quiero es Where Profesores null And And MC Punto sesiones Más SC Punto sesiones Sesiones Menor O igual Que 21 ¿No? Correcto Es otra posible Variante Sí Y vamos Y combinando lo que hemos hecho En unas y en otras En las tres Te pueden salir Podemos hacer Lo mismo De 15 maneras distintas Claro Guay Quedó Quedó Completita la solución Detallada Aquí Madre mía Ya solo este documento Ok Pues Pues vamos a la 8 Que es la de la discordia Entonces eso Mostrar el Mostrar listado de módulos Por sus siglas Justo con el número de módulos De que son requisitos Y el número de ciclos En el que están presentes En el que es Tan presentes ¿No? Listado de módulos Del que son Sí Vale A ver Vamos a ver ¿Cómo haríamos esto? Yo la hice aquí con un join Y luego hubo quien lo hizo ahí Vamos a ver ¿Cómo me sale ahora? Entonces Vamos a hacer Select Vamos a ver Mostrar listado de módulos Entonces en principio Hablaremos de módulos M Por el listado de módulos Por sus siglas M.siglas Vale Con los módulos De los que son requisitos Esto es lo que ya Esto de hecho Podemos partir de la de la 7 ¿No? Módulos con el número De requisitos No Pero esto sí Junto con el número de módulos Del que son requisitos Es esto de aquí Módulos con el número de módulos Del que son requisitos Esto ya está más que explicado Vamos a partir de esta Y ya está con las siglas Esto Tal cual De hecho sí La 8 Pues es una continuación de la 7 Vale Ahora bien Y hay que añadirle El número de ciclos En que está presente En que están presentes Vale Entonces Esto que ya Lo teníamos aquí De hecho Ahora Pues puedo hacer Para Tata Eso que es otro account Haciendo un join Con 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 los ciclos A ver espera Que yo la tengo que repasar también Entonces A ver Una opción sería Haciendo otro join Yo para no complicarme Aquí lo que hice Me parece que fue Esto ya Meterlo entre paréntesis Y hacer un join De esto con algo Y ver que hacer O sea Esta la tengo clara Tengo aquí Con un width Voy a hacerla con un width Ahora por ejemplo Módulos ¿Cómo pongo esto? Que son prerequisitos M, S, P Y listo Módulos Con los módulos Los que son prerequisitos As Vale Esto Bien Y el número de ciclos En que están presentes Ahora hago Un select From Esta MSP Yo para saber Los ciclos Los que están presentes Si que te voy a hacer Un join Con módulos ciclo MC On MSP Punto Ya no me valen las siglas Tengo que añadirle aquí El id Para poder hacer la relación M El código del ciclo Vamos Porque es la clave primaria Entonces MSP Cod Igual a MC Punto Módulo Correcto Y de ahí Número de ciclos Claro Cuidado con el tema De cuando hacemos Varias Totalizaciones De un lado Y del otro Entonces Entonces Módulos Con módulos ciclo Y ahora Para hacer Quiero contar Entonces Puedo agrupar Esos módulos Por El número De ciclos En que están presentes Pues por módulos Y por MC Por cualquiera De los dos Realmente MSP Voy a hacerlo Por la clave primaria MSP Punto Código Por el código Y Saco Entonces Esto Es Prerequisitos Prerequisitos Perdón No Siglas Ya lo tengo Prerequisitos ¿Dónde estoy? Ah ¿Qué he hecho? No A ver esto Quería hacer un control Fade Y un control V Prerequisitos Siglas Realmente Esto sería Puedo para Bueno Puedo poner MSP MSP Y Aquí hago otro count Ahora De Ciclos En que está presente En principio Podría ser así Count Ciclos Y aquí haría Un distinct Distinct Porque los ciclos El mismo ciclo Puede tener dos Regímenes Y entonces tendría sentido Contarlo una única vez Vale Me parece Que sería así Y supongo que me queda Una solución Completamente distinta A la que hice la otra vez Agrupar por código Me ha fallado Por ¿Por qué? Ah no Me falla No En que línea Línea 8 Aquí Me está fallando Esta agrupación Por código A ver si ejecuto Solo hasta aquí ¿Por qué no me deja agrupar? ¿Esto está bien? No Aquí hay un problema Ciclos 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 En Algún lado Aquí Vale Esto es en MC Ciclos Ah ciclo Es simplemente eso Vale Vale Sigue fallando esto Hasta aquí Está bien Me sale solo una Así ¿Por qué? Porque hago un count Claro Necesito agrupar Lo que no entiendo es MCode Está aquí Que es esta MSP código Debería estar No sé por qué me está dando Ahora este error Así tengo siglas Hiperrequisitos Pero podría tener MSP.código Y ahora lo que quiero Es agrupar por código Pues estos Por ejemplo Que están repetidos Claro Y si agrupo Me está dando un error Pero de sintaxis Esto debe ser Alguna tontería Que se me está colando Por ahí Que no veo ahora Ah coño Era solo eso Sí Efectivamente Pues sí Efectivamente Era una tontería Vale Ahí lo tenemos Entonces Y esto As Ciclos En los que está presente Vale Ahora mismo Lo he razonado así Aquí tengo otra solución Como lo hice la primera vez Que hice Las Puse aquí Lo mismo La de prerequisitos En este caso Solo con las siglas Ah Espera Que aquí lo hice Con las siglas Lo que te acabo de explicar Ahora Aquí sin embargo Sí que agrupe Las mismas siglas Los modulos Con las mismas siglas Aquí sí que los junté No, no No, no Dije lo contrario Que hay módulos Que teniendo clave Primaria distinta Tienen las mismas siglas FOL en concreto Tiene un código distinto En todos los ciclos Por algún motivo Que desconozco Entonces Aquí Bueno Sería otra solución Que daría por válida Pero en esta Estaríamos agrupando Sí, distinto código Vale Las dos alternativas Podrían ser válidas Y en este de aquí Sin embargo Aquí se agrupa por código Este último Viene siendo lo mismo Pero junto Con el distinct Puf A ver Vamos a ver Hay una pequeña rata Con este asterisco De aquí Esto sería módulo Módulos Para evitar eso Si que salgan Módulo Esto es cuando el código Es el prerequisito Cuando los módulos De los que es prerequisito Sería así Ahora sí que salen ceros ¿No? Esto con las pruebas Y las explicaciones Igual me lia aquí Aquí no valdría asterisco Que estaba antes Tengo que revisar el vídeo anterior No sé si Dije lo contrario Aquí hay que contar prerequisito Y aquí hay que contar módulo Para contemplar Aquellos que tengan cero Porque hago antes El left join Entonces Hay algunos que están a nul Y esos los tengo que contar Como cero Y no como uno Si pongo Cuanto asterisco Me va a salir Mínimo uno En todos Vale Del mismo modo Eso lo tengo que solventar Aquí ahora Porque he copiado Esa de aquí Esto sí que tendría que estar así Vale Entonces Con esta en principio Sería así A ver Vamos por partes Dudas sobre la que acabo de hacer Y luego vemos las otras mejor Porque si no es un lío A ver Aquí hay un detalle Que realmente Esto me daba igual No lo pedía En el diseño He puesto que todo módulo Tenga que tener uno Pero luego al final No lo cumplí Porque esto no se puede Por el tipo de relación Como la foranía está aquí No lo puedo obligar Sin un trigger Entonces Aunque lo puse aquí Entonces daba por bueno Un join aquí Cambiaría con un left join Y pasaría Ahora tendríamos 46 Esto es por las FCTs Hay varias FCTs Que las FCTs No las tengo asignadas No las No Mientras Las FCTs sí que están ¿Cuáles son los módulos Que no están asignados? Los proyectos Ah Hay unos módulos Es verdad que hay unos módulos Que no están asignados Por algún motivo Ahora no me acuerdo cuáles ¿Lo estás mirando tú? Así ya sigo Vale Tengo que revisar esos entonces Lo de las FOL y tal Porque no están asignados En cualquier caso Tampoco tenía importancia Que no los íbamos a ver Comentábamos que El error Vale Añadir entonces la solución Bueno no añadimos Revisamos la solución De Santi En el 8 En el 8 Que estábamos ¿Dónde estoy? Aquí En el 8 Hay esta alternativa Que es Lo importante aquí Es meter el listing En ambos Porque si hacemos los joins seguidos El problema estaba Que al hacer los joins seguidos Tú haces módulos Let's join con prerequisitos Eso introduce duplicados El módulo que tiene varios prerequisitos Aparece varias veces Bueno no perdón El módulo que es prerequisito de varios Que estamos usando esa interrelación Y al relacionarlo con módulos ciclos Como en un módulo también están varios ciclos También aparecen duplicados Entonces si haces el count Sin el distinct Te da el mismo resultado En ambas Porque realmente Claro 18, 18, 12, 12, 9, 9 Porque está contando Los duplicados que aparecen de un lado Por una join y otro Este es el problema De cuando haces varios joins Cuando haces totalizaciones en joins Que todos ellos Introduce Que cada uno de ellos Introduce duplicados Eso es peligroso Por eso yo en la primera solución Hice subordinadas Yo aquí En estas consultas Para curarme en salud Haría siempre subordinadas E iría limpiando Una buena regla Para evitarse posibles problemas Es hacer Digamos Cada totalización Que es independiente Que no guarda relación entre sí En una subordinada Y hacerla por partes Y luego combinarlas como sea Entonces el problema sería eso Con los distincts Solucionas eso Y Claro Y ahora es verdad Que se dio cuenta Santi De que eso también afectaría A la 7 En la 7 Eso no estaba pasando Porque los módulos No hay ningún módulo Que sea al mismo tiempo Prerequisito de algo Y que tenga prerequisitos Realmente En la 7 También hay que introducir Distings aquí En previsión De esos casos Porque Estaba funcionando Aunque le quitas los distincts Va a funcionar Pero porque Todos los que son Prerequisito Los que son Prerequisito de Tienen cero Prerequisitos Y viceversa Todos los que son Prerequisitos No tienen Prerequisitos Por eso funcionaba Sin el distinct ¿Me entiendes? Y ese sería El último tallito Lo dejé aquí comentado Claro No, por lo que te digo Porque piensa que Cada join Introduce duplicados Distintos No hay ningún módulo Para que el primer join Introduzca Duplicados Y el segundo también Si el módulo Tiene prerequisitos Al hacer el join Con ser prerequisito de No se introducen duplicados Y si el módulo Es prerequisito de En el otro Interrelación No se introducen duplicados Fallaría En caso de que un módulo Participase De las dos Interrelaciones O sea Fuese prerequisito Y tuviese prerequisitos En ese caso Cada join Introduciría Duplicados distintos Y necesitarías el distinct ¿Cómo? ¿No ves los distincts? No, no, no Digo, estoy pensando Los distincts No se afectan Mutuamente Los distincts Afectan Sobre El mismo módulo ¿Qué pasa? Que cuando Cuando tú introduces Duplic Cuando esta interrelación Introduce duplicados La de Tener prerequisitos A ver si me sitúo Esta es la de El módulo La de que el código Sea igual que el módulo Entonces El mismo módulo Va a tener varios prerequisitos O sea Esta Va a introducir Joder Vamos a ver Esta Va a introducir Perrequisitos de Cuando un módulo Cuando un módulo Tiene prerequisitos Por tanto está en la columna Módulo Puede tener varios Entonces va a haber Duplicados por tantos Perrequisitos Como tenga Entonces Aquí en esta Para P2 No es cuando contamos Perrequisitos ¿Qué pasa? Si esos se han duplicado Si hay duplicados Que vienen de aquí Perrequisito En esos duplicados Va a ser igual Porque los duplicados Vienen de la otra condición Entonces con el distinct Lo solucionas Porque va a ser el mismo Perrequisito Y aquí son claves Entonces no hay problema Por usar el distinct Lo ves Podemos bien Hacerlo por partes Podemos introducir Algunos ¿Eh? Lo veo Lo veo ¿Si? Vale No, no hacía falta A hilar tan fino Esto En estas últimas Es donde estaba chicha Todo esto Es porque una vez Nos podemos explicarlo Está bien que se vea Pues esto Que son dificultades reales Que aparecen después Esto está a la orden del día Este tipo de problemáticas Y entonces por eso Hay que entender bien Lo que se hace Y diseñarlas bien Pero vamos Para tener la consulta bien Cualquiera de las alternativas Que estamos viendo Valía ¿Y dices que No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta En el caso De que No extinche la tabla Por el picado O no O como solo está contando Solo se tiene cuenta Para la contada No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta